Este es un transmisor de CAN, que significa Controller Area Network, y es un tipo de comunicación en serie. En videos anteriores hemos hablado de las comunicaciones WART, I2C y SPI. Y los Arduino Uno y Nano, por ejemplo, tienen todos estos tipos de puertos serie, pero no tienen el bus de CAN. Entonces, ¿qué es CAN? ¿Cómo funciona internamente? ¿Por qué es mejor o peor que otros tipos de comunicación de serie? ¿Y por qué utilizamos este tipo de transferencia de datos para toda la industria automóvil? Miraremos las señales, te explicaré cómo funcionan y establecemos una conexión de CAN entre un Arduino y el SP32. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Hey electrónicos! PSBOY patrocina este video y solo déjame unos momentos para explicarte sus servicios. Por ejemplo, mira que perfectas quedan sus PCBs de prototipo y podrías tenerlas por solo 5 dólares. Son tan profesionales que harán que tu proyecto funcione mucho mejor y para pedirlas solo necesitas unos minutos en su página web, donde podrías elegir los ajustes que quieras para tus placas. Y además podrías pedir las plantillas de SMD para soldar los componentes con pasta de soldadura. Y también podrías usar sus servicios para PCBs flexibles y crear algunos proyectos únicos. Y si quieres hacer tu proyecto de principio a fin, ellos te podrían ensamblar la PCB junto con piezas de molde o piezas de metal, impresas en 3D y otros servicios de CNC. Todo con PCBWAY. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Hace tiempo que quería hablar de CAN. Mi video anterior sobre I2C y SBI fue un éxito. Y parece que estáis interesados también en la comunicación de CAN. Así que, empecemos. En primer lugar, CAN significa Red de Área de Control. Así que, como su nombre lo indica, funciona muy bien en una red. Así que podemos tener varios dispositivos conectados entre sí. Es por eso que utilizamos la comunicación de CAN para coches, donde tenemos una serie de sensores, actuadores, pantallas, luces, etc. Todos comunicándose entre sí. La comunicación CAN es una comunicación tipo serie, tiene topología de bus, es semi-duplex, asíncrona, nivel de señal diferencial y una muy buena protección contra ruido. Así que vamos paso a paso para conocer todas estas características. Aquí tenemos una señal de CAN capturada con miociloscopio. Y veremos el ejemplo de Arduino en un momento. Este tipo de comunicación utiliza dos pines que se llaman CAN-H para HIGH y CAN-L para LOW. Como puedes ver en este módulo, que es un transeptor de CAN. Entonces, parte número 1. ¿Por qué esta es una topología de bus? Bueno, en primer lugar, la comunicación de CAN no necesita un host o llamada conexión de maestro-esclavo, donde cada dispositivo está conectado al maestro en una configuración de estrella. Con CAN, todos los dispositivos podrían enviar los datos. Entonces, en lugar de tener cada dispositivo conectado con una conexión separada a un dispositivo maestro, tenemos un bus, básicamente las líneas de H y L, y luego cada dispositivo conecta sus pines de CAN a este bus. La comunicación de CAN es un protocolo basado en un mensaje con una ID más el mensaje. Entonces, cada dispositivo podría enviar los datos que quiera, pero también tiene que enviar una ID. Todos los demás dispositivos recibirán el mismo mensaje, pero solo el dispositivo con la ID proporcionada actuará. De esta forma, utilizando solo dos cables, podemos crear una comunicación entre todos los dispositivos de una red. Por eso se llama Controller Area Network. Y como es semi-duplex, solo un dispositivo podría utilizar el bus y enviar los datos a la vez. Pero una vez completada la transferencia, el otro dispositivo podría responder y enviar sus datos. Entonces, en un coche tendrías el controlador de temperatura, el sensor de presión de neumáticos, el sensor de nivel de gasolina, la pantalla de música principal, el sensor de radar, etc. todos conectados al mismo bus de CAN, comunicándose entre sí. De esta manera, utilizamos mucho menos cables y no creamos desorden. Pero hay otra razón por la que utilizamos comunicaciones de CAN con los automóviles. Entonces, parte número 2. Nivel de ruido y señal diferencial. Para entenderlo, en términos digitales, normalmente los bits de 0 y 1 están representados por un nivel de voltaje bajo o alto, por ejemplo, 0 voltios y 5 voltios, donde 0 voltios representa el bit de 0 y 5 voltios representan el bit de 1. Pero dentro de un coche hay mucho ruido eléctrico, vibraciones del motor, campos magnéticos de los altavoces, del exterior del coche, etc. Imagínate que el bus de CAN pasa justo por detrás del altavoz, por ejemplo. Eso crearía muchas perturbaciones magnéticas que podrían inducir un voltaje sobre esta señal, ¿verdad? Entonces, imaginemos que esto es una señal normal y que el voltaje inducido ocurre exactamente en este bit, que antes era un 0. Pero ahora, debido al ruido de inducción magnética, el nivel del voltaje de este bit se elevó a, digamos, 4 voltios o algo así. Y en este nivel, el receptor lo interpretaría como un 1, ¿verdad? Y eso sería un error. Pero con la comunicación de CAN no utilizamos dos niveles de 0 y 5 voltios. Utilizamos niveles diferenciales. Eso significa que el receptor siempre leerá la diferencia de voltaje entre las señales H y L y la interpretaría como un bit. Por ejemplo, cuando H es bajo y L es alto, el nivel diferencial sería 2,5 voltios menos 2,5 voltios igual a 0. Y eso representa el bit de 1. Pero cuando H es alto y L es bajo, tenemos 3,75 voltios menos 1,25 voltios igual a un voltaje de 2,5 voltios. Y eso representa el bit de 0. Pero mira lo que pasaría cuando inducimos el mismo ruido magnético que antes. Digamos que esta parte de aquí se ve afectada por el mismo nivel de ruido. Pero adivina qué. Ya que ambos cables están uno al lado del otro, ambos niveles se verán afectados por la misma cantidad. Entonces digamos que H pasa de 3,5 voltios a 5 voltios y L pasa de 1,25 voltios a un voltaje de 2,5 voltios. El valor diferencial entre las señales sigue siendo 2,5 voltios. Y todavía interpretamos eso como un bit de 0. Así que los datos no se verían afectados por el ruido externo. Bastante guay, ¿verdad? Es por eso que sacamos estas formas en el osciloscopio para una comunicación de nivel diferencial donde no leemos el nivel de voltaje de la señal, sino que la diferencia de voltaje entre estas dos señales. Muy bien, la parte número 3. La comunicación de CAN es asíncrona. Esto es lo mismo que hemos visto con la comunicación de WART y básicamente significa que los dispositivos no utilizan una fuente de reloj compartida. No tenemos pin de reloj. Pero todos los dispositivos deben acordar una velocidad en baudios. Si un dispositivo envía los datos a una velocidad de 1 megabit por segundo, pero los otros dispositivos esperan una velocidad de 5 megabits por segundo, estos dispositivos no podrían comunicarse entre sí. Entonces, para la trama de los datos, la señal empieza con un bit de inicio para que el resto de los dispositivos sepan que están llegando nuevos datos. Luego tenemos los bits de ID para saber a qué dispositivos se envían esos datos. Luego tenemos el bit de control y los datos reales que podrían ser de 0 a 8 bytes de datos. Y luego tenemos los bits de CRC que los hablaremos en un momento y finalmente los bits del cuadro final. Bien, antes de hablar sobre el paso final que es CRC, hagamos un ejemplo con un Arduino. Este es un módulo transceptor de CAN que utiliza el chip de TJ1050. Esto necesita una entrada de RX y TX y va a crear las señales diferenciales en los pines H y L. Pero el Arduino Uno, por ejemplo, no puede controlar directamente estos pines de RX y TX porque no es un puerto de WART normal. Necesita un controlador de CAN. Por ejemplo, este otro módulo tiene el mismo TJ1050 pero también tiene este chip de controlador de CAN, que es el MSP2515. Este sí tiene una comunicación de SPI que generará automáticamente las señales de TX o leerá las señales de RX del transceptor de CAN. Por cierto, el Arduino Due sí que tiene pines de controlador de CAN, pero no tengo un Due en este momento. Pero el SP32 también tiene pines de controlador de CAN, así que sí podemos usarlo. Entonces conectaré el módulo con el controlador de CAN al Arduino Uno y el transceptor de CAN sin el controlador directamente al SP32, como en este esquema. Y luego conectamos las líneas de L y H de un módulo al otro. En el ID del Arduino instalamos esta librería llamada CAN.h que podrías descargar desde abajo. En los ejemplos tienes un código para emisor de CAN o un receptor de CAN. Subimos el código del receptor al Arduino Uno. Para el SP32 copiamos este código de la descripción. Como puedes ver aquí definimos los pines 21 y 22 del SP32 para TX y RX. Y luego enviamos 8 bytes con las letras de ELECTRON. Sube este código al SP32. Ahora abrimos el monitor de serial y como puedes ver, los datos del SP32 son enviados y recibidos por el Arduino Uno. Hemos realizado con éxito una comunicación de CAN. Mira más sobre estos ejemplos en ELECTRONOS.COM Y bien, para finalizar este video, debes saber que CAN tiene esa implementación de CRC, que significa verificación de redundancia cíclica. Incluso si falla la lectura de nivel diferencial, aún podemos verificar si los datos recibidos son buenos o no. Básicamente coges los datos que quieres enviar y calculas el CRC para esos datos usando una fórmula, por ejemplo, estos valores. El receptor recibe los datos y el CRC y hace otra vez el cálculo inverso del CRC y también el CRC de los datos recibidos. Y si no son iguales, entonces los datos tuvieron un error en el camino. Por eso la comunicación de CAN es tan segura contra el ruido y se utilizan automóviles por motivos de seguridad. Bien, espero que ahora sepas cómo funciona la comunicación de CAN y cómo implementar una usando el Arduino y el SP32. Para ver los códigos, los esquemas, los módulos que he utilizado y las librerías, visita Electrons.com para ver el tutorial completo. Gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos. Bueno, y ahí se ha acabado otro video. Espero que te haya gustado y que has aprendido algo nuevo. Y como ya sabes, para hacer mis proyectos, ponen esto mucho tiempo, máquinas y un montón de modulitos. Y gracias a vuestra ayuda en Patreon, puedo comprar esos modulitos. Así que muchas gracias a todos mis patrones y además a todos los que miran estos videos y dan likes, comentan, lo comparten, etcétera. Porque eso ayuda muchísimo mi canal. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias otra vez.